A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Joanely Lunki. Ya se encuentra en Rampa 4, el Deporte Internacional Simón Bolívar, donde se genera información de interés. Adelante, Joanely, te escuchamos. ...de la conciencia de sus hijos. Simón Bolívar, extracto de la carta a José... Son las 12 y 55 minutos del mediodía. Nosotros nos encontramos en Rampa 4, donde llega la orden de vuelos operativos combinados Rusia y Venezuela. Ya han llegado dos cisnes blancos a la Rampa 4, en donde se estrechan aún más las relaciones bilaterales entre ambos países hermanos. Recordando, por supuesto, que el comandante Hugo Chávez en el año 2005 comienza estas relaciones bilaterales que mantienen, por supuesto, entre ambas naciones. Y que el presidente Nicolás Maduro hace una semana, por supuesto, ha estrechado aún más estos lazos, por supuesto, de hermandad entre ambos países. A esta hora encuentra el almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. Y, por supuesto, toda la delegación rusa que forma parte de esta hermandad entre ambas naciones. Es importante destacar que hace pocos segundos llegaron estos dos cisnes blancos, por supuesto, a formar parte de las alianzas estratégicas militares entre ambos países hermanos. Y ahora se les rinden honores a ambos países. Es por ello que vemos nuestra hermosa bandera junto a la del hermano país Rusia. Escuchemos parte del sonido ambiente que se vive a esta hora en esta actividad donde se rinden honores entre países hermanos. Estamos comenzando a mirar lo que el Padre Libertador imaginaba. Una inmensa región donde debe reinar la justicia, la igualdad y la libertad. Fórmula mágica para la vida y las naciones entre la paz de los pueblos. Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana. Revolución revolucionaria. Muy nazina en Wiediet, esto preestabil atiats a Zbavaditieliu. Njadha Dimi Región, y de justicia, dalxinavuit, Rabiunstebo y Zbavotna. Balchevnaia fórmula de la jizni, nazi y mira miasdunarodan. Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana. ¡Sabe, vive! ¡La patria sigue! ¡Ahí cree! ¡Fum! Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salia, música de Juan José Landaeta. Interpretado por la Banda Marcial de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Nacional Niguín, Bolivariansco y República y Venezuela. Gloria al Bravo Pueblo. Pismo Vicente Salias, música Juana José Landaeta. Piribadín, Orquesta, Ballena y Academia, Marzcoy Flot. Atención, Pirin. Al hombro. ¡Ahora! Con vista a la bandera. Atención presente en... ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 Hino Nacional de la Federación Rusa. Letra del poeta Sergei Vladimirovich. Música del compositor Alexandre Basilevich. De la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Interpretado. Nacional Niguín Raciskaya Federatia. Pismo es poeta Sergei Vladimirovich. Y música es compositora Alexander Basilevich Alexandrov. Piribadit Argesta Ballen Academia Marskoy Flot. ¡Gracias! 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 ¡Con vista a la bandera! ¡Atención presente en! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Ay, crey! ¡Chum! Palabras de bienvenida, por el señor general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Eslavá, priviestiva, general Nava, grazdanina, efglafno, Vladimir Padrino López, sector vicepresidente Politicha Escabá, Biesapaznava y Miraboba Suberenitieta, y ministro Narón Noiblasti, Avarona. Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde Maiketía, Estado Vargas, frente al Caribe. ¡Dobre día! ¡Priéttulo a todos aquí, desde el aeroporto Mantequí, todo el venezuelano, todos los representantes que aquí se reunieron! ¡Quiero darles la bienvenida a todos estos hombres y mujeres, pilotos, personal de apoyo, tripulaciones, la prensa, y acompaña a esta delegación más de 100 hombres y mujeres de la Federación Rusa. ¡Quiero darles la bienvenida a todos los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nos acompañe aquí, en esta ceremonia de recepción, y al señor general de división, Sergei Ivanovich Kavalich, comandante de los aviones de larga distancia de la Fuerza Aeroespacial de la Federación Rusa. También, por favor, me gustaría приветствовать a la presidencia de la Fuerza de la Federación de Venezuela, Vladimir Fedorovich Zayemsk, y también el general leitinante Sergei Ivanovich Kovilich. Hemos venido todo el Estado Mayor Superior, ampliado de nuestra Fuerza Armada, a darle este calor, a decirles bienvenidos y bienvenidas a la patria del inmarcesible, héroe, libertador Simón Bolívar, y de nuestro comandante Hugo Chávez. Приветствуем вас здесь, en la tierra heroica, Simón Bolívar y comandante Hugo Chávez. Las relaciones Rusia-Venezuela han venido construyéndose sobre cimientos certeros. Más allá de la cooperación, hemos venido construyendo una verdadera amistad. Y lo pudimos ver en la reciente visita del señor presidente Nicolás Maduro a la Federación Rusa, cuando conversó todos los temas de cooperación con el presidente Vladimir Putin, a quien saludamos con mucho afecto. Y nosotros pudimos ver esto en la noche, en la vez de la visita del presidente Bolívar y la República Venezuela, Nicolás Maduro, a la Federación Rusa, cuando se encontró con el presidente de la Rusia, Vladimir Putin, a quien también nos presentamos suyos amistad construyendo y una cooperación elevada en todas las áreas del desarrollo, pero también toca la defensa militar. Nosotros seguimos la doctrina de Simón Bolívar. Bolívar decía un mundo de equilibrio y de paz. Nuestro comandante Hugo Chávez sacó esa doctrina de un baúl y la puso a brillar en el mundo entero. Nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro ha seguido la misma línea con tal brillantez y estamos construyendo lazos de diplomacia, de paz en el mundo y de equilibrio en el mundo. Nuestro presidente Nicolás Maduro следует этой линией, которая была заложена Hugo Chávez, пытаясь установить diplomatические отношения на равноправной, дружественной основе, всегда поддерживая мир в мире. Estos intercambios de vuelos operativos que vamos a iniciar con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada tienen como objetivo elevar el nivel de interoperabilidad de los sistemas de defensa aeroespacial rusa y Venezuela. Y прибывшие сюда самолеты que будут принимать участие en совместных учения russisco-venezuelских obligados a elevar el nivel de nuestro сотрудничество en la sede de la defensa aeroespacial rusa. Es un intercambio intenso. Hace dos, apenas dos meses, estuvimos recibiendo también oficiales, pilotos de la Fuerza Aeroespacial rusa que estuvieron combatiendo el terrorismo en Siria. Несколько meses тому назад мы также следили внимательно за тем, как российские pilotos активно участвуют в борьбе против терроризма en Siria. Y hemos venido también incrementando nuestra participación en los juegos militares que celebra Rusia todos los años con una eficacia y una eficiencia cada día más de admirar. Мы также с большим удовольствием принимаем участие в военных играх y учениях que происходят на территории Российской Federации ежегодно y en este plan nuestro сотрудничество только укрепляется. Y también es bueno decir al pueblo de Venezuela que estamos esperando en esta misma semana una amplia delegación en el área técnico-militar para mejorar y adecuar lo que haya que adecuar en el apresto operacional de los sistemas de armas de fabricación Rusia. Также в течение этой недели мы ожидаем большую delegацию которая нам поможет поднять сотрудничество в военной сфере на новый уровень. que nadie en el mundo tema por la presencia de estos aviones logísticos bombardeos cazabombardeos estratégicos que han pisado territorio venezolano. No хотел бы подчеркнуть чтобы никто в мире не опасался присутствия военной авиации Российской Федерации здесь на venezolans земле. Nosotros somos constructores de la paz y no de la guerra. Мы являемся соратниками мира ni войны. Lamentamos la presencia de bases imperiales en la región que han producido un desequilibrio en los últimos meses y años en toda la región políticamente y militarmente. Мы с большим сожалению отмечаем присутствие военных баз Соединенных Штатов Америки в регионе которые только способствуют тому чтобы разрушить равновесие которое здесь царит. Pero también debemos decir al pueblo de Venezuela y al mundo entero y así como estamos cooperando en diversas áreas de desarrollo para ambos pueblos también nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario. Pero кроме того aunque вместе con Россия vamos развивать un мир сотрудничество yo quería предупредить que estamos готовos a отстоять la независимость y la soberanía de Venezuela y vamos a бороться hasta final. Y esto lo vamos a hacer con nuestros amigos porque tenemos amigos en el mundo que defienden las relaciones respetuosas de equilibrio de altura entre los estados así que comenzamos una nueva experiencia no tan nueva ya en el 2013 ya habían venido estos aviones aquí a Venezuela tuvimos la oportunidad de compartir era yo comandante estratégico operacional y así yo открывo esta nueva página en nuestro colaboración aunque ella no tan nueva porque en 2013 en el nosotros ya 2 aerosí aerosí de pero sin duda alguna una nueva oportunidad para ponernos alinearnos y aprenderlos unos a los otros Así que a toda esta tripulación, a toda esta delegación de la Federación Rusa, reciba el caluroso abrazo del pueblo bolivariano, de todos sus hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y aprovecho para agradecer al presidente Putin y al querido amigo, ministro defensa, Sergei Shaogu, general, toda disposición, toda la franqueza para seguir construyendo esta relación de amistad y de cooperación. Y, usando el caso, le daré su personal y agradecer al presidente de la Fuerza Armada, Vladimir Vladimirovich Putin, y ministro defensa, Sergei Shaogu, con los que estamos construyendo nuestra cooperación. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Palabras del excelentísimo señor Vladimir Zayensky, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia, acreditado en la República Bolivariana de Venezuela. ¡Atención! Muy buenas tardes. Excelentísimo señor ministro de la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo señor Teniente General de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, queridos amigos todos. Es un gran honor para mí dirigir esas palabras a ustedes en este momento, cuando estamos presentes ante una nueva muestra de la cooperación multifacética entre Rusia y la República Bolivariana de Venezuela. ¡Atención! 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 como dije, es una nueva muestra de la cooperación multifacética que fue empezada por el comandante Hugo Chávez en el año 2005, después de varias reuniones que él ha tenido en su calidad del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Hoy día esa cooperación tiene ejemplos de colaboración en diferentes esferas y como acaba de mencionarles el ministro Vladimir Padrino López, nosotros ahora estamos preparando una nueva reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Venezolana. Eso va a ser un nuevo esfuerzo de empezar nuevos proyectos y yo estoy seguro que estos proyectos brindarán una gran asistencia al desarrollo de las relaciones mutuamente provechosas entre Rusia y Venezuela. Quiero decirles, que este proyecto en principio es el proceso de colaboración que fue realizado desde 2005 el presidente Bolivariana de Venezuela Uga Chávez y el presidente de la Federación de la Federación de Vladimir Vladimiro Vladimirovich Putin. Entonces fueron establecidas las líneas de nuestra cooperación en diferentes sectores, además como comentó Vladimir Padrino López, el ministro de lahair FIN interests de Venezuela. Ese eine de los importantes mitos đã� meritas de la comisión... la comisión... el gobierno en la medida fija. En más en menos la confusura me va al mes accumulando y promulgando nuevos proyectos y promulgando nuevos esfuerzos en lanimديaaa孩 de la relación entre Rusia y Venezuela e Venezuela. Como es bien sabido, una de las áreas de nuestra cooperación es la cooperación técnico-militar que se está desarrollando de una manera muy fructuosa durante los últimos años. Para no robarles más tiempo, quisiera decir lo siguiente. ¡Viva Rusia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la amistad ruso-venezolana! Y uno de los importantes áreas de la cooperación de российcios y venezolana es la cooperación de 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 la cooperación. Lo que va, estoy seguro, es que va a numerar solo para superar para desarrollar. Por eso, ¡Viva Rusia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la amistad! Palabras del señor general de división Sergei Ivanovich, comandante de la aviación lejana de las fuerzas aeroespaciales de la Federación Rusa Es la va general yuternal Sergei Ivanovich Kovilas Comandante de la aviación lejana de las fuerzas aeroespaciales de la Federación Rusa ¡Atención! ¡Gire! ¡Atención! Ahora ha realizado con estos dos vuelos llegados a la tierra venezolana ¡Atención! Nuestros vuelos Tu-160 han llegaron desde Rusia Pasando por las aguas del mar Barents, mar Noruega, océano Atlántico y el mar Caribe Sin hacer ninguna escala, entonces el vuelo se duró de trece horas y han pasado treinta mil de kilómetros sin escalas Nuestros vuelos han despegado de Rusia Con las temperaturas ya bajo cero, pero hemos aterrizado aquí en Caracas Con las temperaturas más de treinta grados y no es solamente el color del clima Caracaqueño, sino que el calor de los corazones de los venezolanos y las venezolanas que nos saludan aquí en el aeropuerto de Mantequilla Y no es la primera vez que en el año 2013 ya fueron aquí dos aviones rusos Pero esta vez, siguiendo las órdenes de los dirigentes de nuestro país y de nuestro Ministerio de Defensa Decidimos ampliar nuestra colaboración Esperamos que el resultado de este serán un experimento entre el equipo de ingenieros y técnicos En la organización y en la realización de los aviones Esperamos que el resultado que nos esperará sea el intercambio profundo de experiencias de los pilotos y del personal técnico también Y como ha dicho el Ministro de Defensa de Rusia y el General Sergei Shoigu Sea provechoso para ambos lados, para Rusia y para Venezuela Gracias Muchas gracias Ha concluido el acto Destacado a Sergei Ivanovich Comanantan en la aviación lejana aeroespacial de la Federación Rusa Que han venido, han aterrizado en Caracas, especialmente en el aeropuerto internacional de Maiketía En Rampa 4, sintiendo el corazón de todos los venezolanos Ese calor entre ambos países hermanos Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, Padrino López Destacaba que más de 100 hombres y mujeres de la delegación rusa Hacen presencia en esta nueva patria Que le ha dado, por supuesto, el mayor de los sacrificios Y por supuesto, el mayor de los honores Con estos dos cisnes blancos Es la información que nosotros tenemos a esta hora, muchachos Y con ella retornamos el pase a los estudios de Venezuela De Televisión, adelante, gracias